Buenas noches, bienvenidos nuevamente a la Silla Rota. Nos acompaña en esta oportunidad Jacqueline Pechar, ex-presidenta del IFAI del Instituto de Acceso a la Información Pública, ex-consejera del IFE y uno de los personajes en nuestra escena pública más respetados, más reconocidos. Jacqueline, muy bienvenida a la Silla Rota. Hola Roberto, muchas gracias por esta invitación. En 10 años de existencia del IFAI, en 2013 cumplió 10 años, en 10 años lo que queda muy claro es que en la agenda pública está el tema de la transparencia, cosa que hace 15 años... ¿Te entusiasmó la reforma constitucional a ti? Sí, estoy muy entusiasmada. ¿Te dejó alguna preocupación en particular? Bueno, me deja la preocupación de las leyes secundarias que tienen que surgir de esta reforma constitucional y que sí es importante que esas leyes le den en lo que son los pasos, los procedimientos, lo que son lo puntualizado, eso que verdaderamente facilite el acceso a la información y el compromiso de los entes públicos a transparentar y pueda atraer recursos de revisión de los estados, porque como sabemos, pues si lo dicen los índices de acceso a la información y transparencia, los más recientes que hizo... Siguiendo mucho rezago en los estados en materia de transparencia. Siguiendo mucho rezago. Hay estados que están mejor, hay otros que no están bien y en buena medida tiene que ver, Roberto, con un control de los gobernadores sobre los entes de transparencia. Una enorme asimetría y que en buena medida tiene que ver con quién está al timón de cada estado, digamos, qué gobernador y de qué manera la transparencia para el gobernador es una herramienta útil, normalmente es una herramienta para legitimar la gestión pública, ¿no? Entonces eso es lo que dio una enorme asimetría, a pesar de que la ley de 2007, perdón, la reforma constitucional de 2007 que estableció los grandes principios de la transparencia para que todos los estados, los congresos de los estados legislaran conforme a esos principios. Lo que resultó es que, bueno, pues estaban en las leyes, pero no se traducían en políticas efectivas, ¿no? La gran mayoría de las solicitudes, de las peticiones en materia de transparencia a los órganos delante de todo el país se generan en la Ciudad de México. Hay todavía una escasa cultura, al parecer, en los ciudadanos, en el resto del país para exigirle cuentas a sus gobernantes, ¿no? Sí hay, pero digamos que en menor medida, ¿no? En el ámbito federal, ciertamente, las solicitudes de información en un 60%, ¿pero qué porcentaje, Jacqueline, cuánto? En un 60% provienen del propio centro del país, es decir, de la Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, aún cuando es un ámbito federal, que podrían preguntar desde cualquier punto de la República. Entonces, efectivamente, esto depende de, si quieres, de la construcción de la organización social. ¿Cuáles son los estados que más deben preocuparnos como mexicanos en cuanto al rezago? Bueno, pues ahora, de acuerdo con las últimas cifras, parece que San Luis Potosí es uno de los estados que todavía tiene rezagos. Pero yo diría que no solamente en cuanto a cómo están formuladas las leyes, sino, de nueva cuenta, a cómo resulta en la práctica. Por ejemplo, Puebla es un estado que sale muy bien evaluado en cuanto a la calidad de sus reglas, de sus normas, y sin embargo, hay, pues sí hay muchos, digamos, resquicios todavía para que... ¿Se puede calcular un deficiente desempeño del órgano local o una presión de la autoridad sobre ese órgano? Exactamente, una limitación por esa presión. Pero sí, te digo, sí hay un movimiento muy fuerte. Bueno, yo diría que efectivamente en la transmisión de la presidencia que yo ocupaba al siguiente, que es una transmisión que se da por la vía de los propios comisionados nombrando una votación interna, que fue a favor de Gerardo Laviaga, y lo que yo diría es que no supimos procesar adecuadamente nuestras diferencias. Entonces, pues eso fue algo que marcó esas tensiones o diferencias entre nosotros. Y yo diría que la mecánica del IFAI, esta de cada semana resolver entre 150 a 180 recursos, recursos de revisión que son las quejas de los ciudadanos frente a la falta de información de parte de los entes federales, esa mecánica hizo que tuviéramos que, digamos, ir como dejando atrás esas diferencias para poder atender la tarea, que es una tarea como de una maquinaria que no para, ¿no? Entonces, esa mecánica creo que ha sido benéfica. Pero el hecho de que hoy el IFAI vaya a ser un organismo constitucionalmente autónomo hace que el nombramiento de los comisionados sea no por el presidente con la no objeción del Senado. Si nosotros entendemos que los partidos como entes, digamos, de interés público, no son públicos, pero son de interés público por las funciones que desarrollan, bueno, pues sí deben de tener... Y porque son fondos públicos. Y además la cantidad de fondos públicos, pero en el ámbito nacional, digamos, en el central, los partidos reciben mucho más recursos que en los ámbitos estatales y locales. Entonces, sí es muy importante que ahora por esta vía de transparencia puedas no solamente tener acceso a la información, llamémosle en el ámbito federal, como era en el caso del IFE, sino en el ámbito nacional. Bueno, yo creo que es una buena noticia la reforma al Código Fiscal, ¿no? Que habla de las cuestiones que se tienen que transparentar y se va a transparentar todo lo que tenga que ver no solamente con, digamos, faltas o no cumplir con las obligaciones como contribuyente, porque van a dar a conocer que tú has incumplido como contribuyente, lo cual creo que es bien como vigilancia sobre la persona, pero sobre todo creo que lo clave, y esa era aquella famosa resolución del SAT que elaboró Ángel Trinidad, bueno, pues tenía que ver con precisamente vigilar al servicio de administración tributaria en de qué manera discrecionalmente había decidido dejar de cobrar ciertos créditos fiscales, ¿no? Y no dar los nombres amparado en el secreto fiscal. Bueno, ese secreto fiscal creo que se ha limitado con esa reforma, y bueno, pues el propio titular del SAT ha dicho que en buena medida tiene que ver con esa demanda que surgió. Y hay una gran diferencia entre decir es que no localicé a Jacqueline Peshar, que está en mi lista de contribuyentes, a que sea evasora. En cambio, el otro caso no es que sean evasoras, es que el SAT decidió dejar de cobrarles. Si decide dejar de cobrarles, pues debe de decir por qué les deja de cobrar y a quiénes, y cuánto, porque no es lo mismo que me deje de cobrar, voy a inventar 20 mil pesos, a alguien que le deja de cobrar 500 millones de pesos. ¡Gracias! 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 Gracias.